La enfermedad por el virus del Marburgo vuelve a las noticias. El virus de Marburgo es uno de los patógenos más mortales conocidos hasta la fecha. En Tanzania, un reciente brote ha resultado en la muerte de 8 de las 9 personas infectadas. Dado que no existen vacunas ni tratamientos específicos disponibles, los médicos deben enfocar sus esfuerzos en asistir a los pacientes para que sobrevivan a la infección. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Onel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Este virus precisamente es uno de los patógenos identificados por la Organización Mundial de Salud con potencial epidémico o pandémico y para el cual es necesario acelerar el desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos. Este virus a menudo pone a los trabajadores de la salud en riesgo directo de contraer el virus, lo que puede hacer que las personas sangre por los ojos, ya que se transmite a través de los fluidos corporales infectados. Las autoridades locales dieron la voz de alarma la semana pasada, después que una misteriosa enfermedad afectara a 6 personas, matando a 5 de ellas. Ante toda esta situación, la Organización Mundial de Salud ha desplegado equipos en la región de Cajera, al noreste de África, donde hasta ahora se han detectado todos los casos. Pero también se está advirtiendo a los médicos que estén atentos a los casos en los países vecinos, incluido Ruanda y Burundi, en lo que genera temores en que el virus pueda estar propagándose en este preciso momento. La Organización Mundial de Salud, hasta el 11 de enero, la cifra había aumentado hasta los 9 casos, provocando 8 muertes. ¿Pero qué es la enfermedad de Marburgo? Pues la enfermedad por el virus de Marburgo, anteriormente conocida como fiebre hemorrágica de Marburgo, es una enfermedad muy grave y a menudo mortal que afecta a los seres humanos. La enfermedad de Marburgo es una fiebre hemorrágica en la que se dañan los órganos y los vasos sanguíneos, lo que provoca hemorragias internas o procedente de los ojos, la boca y los oídos. La gran peligrosidad de este virus es que puede propagarse al tocar o manipular fluidos corporales de una persona infectada, objetos contaminados o animales silvestres infectados. Los síntomas aparecen bruscamente e incluyen fuertes dolores de cabeza, fiebre, diarrea, dolores de estómago y además vómitos, volviéndose estos cada vez más graves. Esta enfermedad, para la cual no hay vacuna ni tratamiento específico, ha causado más de 3.500 muertes en África desde que fue detectada en 1967. Precisamente en este año fue detectada en la ciudad alemana de Marburgo, origen de su nombre, después que se produjeran dos brotes simultáneos en Marburgo y Frankfurt y Belgrado en Serbia, por los técnicos de laboratorio que resultaron infectados cuando investigaban monos verdes africanos traídos de Uganda con un saldo de 30 personas infectadas y 7 muertos. Posteriormente a este suceso se han notificado brotes y casos esporádicos en Angola, el Congo, Guinea Ecuatorial, Ghana, Kenya, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. En sus inicios, la infección por la enfermedad del virus de Marburgo era el resultado de una exposición prolongada a minas o cuevas habitadas por colonias de murciélagos frugívoros roceutus. Los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de este virus que cuando se transmite a los humanos puede ser contagiado mediante el contacto, como ya le comenté, directo con la piel lesionada, mucosas o con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos que pueden incluir vómitos, orina, así como superficies y materiales contaminados por dichos líquidos, como por supuesto la ropa del personal de salud o la ropa de camos. El virus se transmite de estos murciélagos al ser humano y se propaga a través de la transmisión de persona a persona. Es muy frecuente que trabajadores de la atención de salud que tratan a pacientes que se sospecha o se ha confirmado que han contraído esta enfermedad también se infectan con la enfermedad del virus de Marburgo como consecuencia del contacto estrecho y las debidas precauciones en materia de control de las infecciones. La transmisión de la enfermedad del virus de Marburgo a través de los equipos de inyección contaminados o de las lesiones ocasionadas por los pinchazos por las agujas se asocia a una forma más grave de la enfermedad con un deterioro muy rápido y posiblemente una mayor tasa de letalidad. También puede contribuir a la transmisión del virus las ceremonias funerarias en los que los dolientes tienen un contacto directo con el cuerpo del difunto. Un dato muy importante es que las personas no transmiten la enfermedad mientras no sean sintomáticas y seguirán siendo infecciosas mientras el virus continúe estando presente en la sangre. Este virus provoca hemorragias repentinas y puede producir la muerte en pocos días con un periodo de incubación que va desde los 2 a los 21 días y una tasa de mortalidad de hasta un 88%. La enfermedad por el virus de Marburgo empieza bruscamente con fiebre elevada, cefalea intensa y gran malestar general, así como frecuentes dolores musculares. Al tercer día puede aparecer diarrea cuosintensa, dolor y cólicos abdominales, así como náuseas y vómitos. Se han notificado erupciones cutáneas que no producen picor en pacientes entre los 2 y los 7 días después del inicio de los síntomas. En las primeras etapas de la fiebre hemorrágica de Marburgo, es muy difícil distinguirla de otras enfermedades tropicales como el ébola y la malaria. En la literatura médica se ha descrito que los pacientes infectados se vuelven como fantasma, pues a menudo desarrollan ojos hundidos y rostros inexpresivos. A partir del quinto día de la enfermedad, los pacientes pueden presentar manifestaciones hemorrágicas, incluidas la presencia de sangre fresca en los vómitos y las heces fecales o hemorragia en la nariz, las encías y la vagina. También puede haber sangrado en los puntos de menopunción, o sea, donde se tiene acceso intravenoso para administrar los líquidos u obtener muestras de sangre. La afectación del sistema nervioso central puede provocar confusión, irritabilidad y mucha agresividad. Se ha descrito asimismo casos ocasionales de orquítis, o sea, inflamación de ambos testículos en la fase tardía de la enfermedad. La Organización Mundial de Salud dice que tiene una tasa de mortalidad, como ya les dije, de un 88%, lo que significa que puede matar a casi 9 de cada 10 personas que se infecten. Para la confirmación del virus de Marburgo se usan distintos métodos, entre ellos la prueba de inmunabsorción enzimática ELISA, pruebas de detección de antígenos PCR, microscopía electrónica o aislamiento del virus en laboratorios de máxima contención. El manejo de muestras obtenidas de estos pacientes provoca un peligro biológico extremo, pues las pruebas analíticas con muestras no inactivadas deben realizarse en condiciones de máxima contención por la fácil propagación de este virus. Y es que el brote actual de Tanzania se produce menos de un mes después de que se declarara oficialmente el fin de un brote en la zona vecina de Ruanda. En total, 66 personas resultaron infectadas, de las cuales aproximadamente el 80% eran trabajadores de salud. El país en ese momento comunicó 15 muertes y la respuesta de Ruanda fue elogiada internacionalmente por su baja tasa de mortalidad, un 23%, la más baja, jamás registradas para un brote de Marburgo en el África. Como ya le comenté, este no es el primer brote de Marburgo en Tanzania, pues en el 2023 el país ya había enfrentado otro incidente que dejó al menos 9 casos y 6 muertes. El inicio de esa epidemia se declaró el 21 de marzo y se dio por finalizada el 2 de junio de ese año. La Organización Mundial de Salud espera que aparezcan más casos en los próximos días a medida que mejore la vigilancia de la enfermedad, dijo así el director de la Organización Mundial de Salud a principios de esta semana. En un comunicado separado, los funcionarios de la Organización Mundial de Salud también plantearon que actualmente se desconoce la fuente del presente brote. El retraso en la detección y el aislamiento de los casos, junto con el rastreo de contactos en curso, indica la falta de información completa sobre el brote actual. De esta manera, la Organización Mundial de Salud advierte a los viajeros el riesgo de propagación a países vecinos, pues el riesgo regional se considera alto debido a la ubicación estratégica de la región de Cajera como centro de tránsito, con un importante movimiento transfronterizo de la población hacia Ruanda, Uganda, Burundi y la República Democrática del Congo. Según se informa, algunos de los casos sospechosos se encuentran en distritos cercanos a las fronteras internacionales, lo que pone de manifiesto el potencial de propagación a los países vecinos. El virus de Marburgo no es fácilmente transmisible en la mayoría de los casos, pues requiere el contacto con los fluidos corporales de un paciente enfermo que presenta síntomas o con superficies contaminadas con estos fluidos. Sin embargo, no se puede excluir que una persona expuesta al virus pueda estar viajando. Se sabe que en el caso de algunas personas que se han recuperado, el virus de Marburgo muchas veces previve en emplazamientos inmunoprivilegiados como en los testículos o en el interior del ojo. Se sospecha además que este virus pueda pervivir en la placenta, el líquido amniótico y el feto en las mujeres infectadas durante el embarazo y en la leche materna de las mujeres infectadas durante la lactancia. Los motivos de todos estos fenómenos de esta enfermedad siguen siendo de objeto estudio y vigilancia. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.